3, 2, 1 Empo TV te está buscando Electronic Meeting Point está buscando a su nuevo viajero o viajera que nos guíe, narre o acompañe alrededor del mundo en los mejores eventos, noticias, festivales y entrevistas del ambiente electrónico Si eres hombre o mujer entre 20 y 25 años Desenvuelto, con una buena presentación, excelente nivel de inglés y sobre todo un apasionado de la música electrónica y te gustaría recorrer el mundo en búsqueda de los mejores beats, esta es tu oportunidad Mándanos tu demo en video con duración máxima de un minuto donde nos demuestres tu capacidad frente a las cámaras y el por qué tú tienes que ser el nuevo conductor de Empo TV No te quedes fuera de esta gran oportunidad y de este gran casting nacional Prepara tu video y mándalo a demo.maslabel.com Sé parte de la historia del primer concepto electrónico de México y Latinoamérica Electronic Meeting Point, te estamos buscando Estamos en The Future Sound of Edge in 400 El lugar está increíble a reventar y la música está riquísima Como pueden ver, todos se la están pasando padrísimo Vamos a continuar con este video estreno, es EDX y la canción es Breathing Vamos a verla, está en Electronic Meeting Point El Ángel Marc All the way up or deep down, we could dive Everything to make us feel alive We need just our hands to keep us dry tonight It's when the rain is falling down on me Every drop could make me feel complete Dark days are coming All we need is today We'll take the light to break the sky I don't mind when the rain is coming Take my love inside your lungs So you can be breathing on the water Take my love and let it glow Feel your lungs and let me go We'll be breathing on the water Take my love and let it glow Feel your lungs and let me go We'll be breathing on the water All the way up or deep down We could die Everything to make us feel alive We need just our hands to keep us dry tonight It's when the rain is falling down on me Every drop could make me feel complete Dark days are coming All we need is today We'll take the light to break the sky I don't mind when the rain is coming Take my love inside your lungs So you can be breathing on the water Now we have the pleasure of presenting you the report of Future Sound of Egypt 2015 En el cual el equipo de EMPO Electronic Meeting Point estuvo presente Y donde pudimos disfrutar los beats que estuvieron a cargo de Ali Amphila, Ram, James Diamond, Dior Akezon, entre muchos otros Haciendo de la fiesta un evento inolvidable Por ello te presentamos el siguiente resumen a través del mejor programa de música electrónica del planeta Electronic Meeting Point Y donde pudimos disfrutar de la fiesta Y donde pudimos disfrutar de la fiesta Y donde pudimos disfrutar de este kro Y donde pudimos disfrutando de este Kevin Y donde pudimos disfrutar de este video Este video fue una reunión Durante발 Dime Hamos Entrevun � ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya nos vamos! ¡Venga, Jey! Hola, soy Miguel Ángel Ortega. Estamos aquí en Frenidos Zacatecas, en la Feria de La Plata. Estamos aquí en Electronic Meeting Point. Este, nos vamos a Ibiza y saludos. Este es un atento aviso para todos los fans de la dupla más prendida de Tomorrowland. Dimitri Vegas and Like Mike. Ya que el próximo viernes les tendremos el especial de los hermanos T-Bayons, que tanto estaban esperando. ¿Y qué creen? Será presentado por ellos mismos con lo mejor de su trayectoria audiovisual, especialmente para todos ustedes. Así que no lo olviden, el próximo viernes tienes una cita muy especial a las 11 de la noche con Michael y Dimitri Tivayos, solo por New Music. Show me to a higher place, take me to outer space. I want you to be my friend, we'll make it to the world end. Show me to a higher place, take me to outer space. I want you to be my friend, we'll make it to the world end. We'll be right back. I want you to be my friend, we'll make it to the world end. Gracias por ver el video 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 Jay Swart Jessica Udifred Ibiza Residence 2015 Zacatecas Empo Invita Ha llegado el momento de presentarles el video estreno del ícono del trans Marcus Schultz quien nos presenta su más reciente lanzamiento titulado Avalon el cual fue grabado en la ciudad de Los Ángeles cuna del trabajo de este inigualable DJ y productor alemán que a lo largo de su carrera nos ha deleitado con una infinidad de éxitos como Do You Dream? y Not The Same Así que sin mayor preámbulo vayamos a este super estreno aquí en Empo Electronic Meeting Point ¡Suscríbete! 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 Pues hemos llegado al final de esta emisión de Electronic Meeting Point Yo soy Betsy Roy No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en Youtube porque vamos a tener muchas sorpresas y nuevas entrevistas También por favor comenten nos interesa mucho saber su opinión. Pues nos vemos hasta la próxima, los espero en el siguiente Electronic Meeting Point.